Hola, mi nombre es Elena Sorquera, amita ahora comercial de la empresa de reciclaje Ecología Siglo XXI. En la Eco Chihuahua nosotros queremos presentar nuestro punto limpio para ayudar mucho a que la gente pueda consentizarse y pueda decir, pues ya por fin hay algo donde yo pueda ir a dejar mi reciclaje. Que la gente sepa por qué tenemos que reciclar y por qué tenemos que cuidar nuestro medio ambiente a través del reciclaje. Vinimos a dejar unos cartones a la planta de reciclaje para que puedan ser reutilizados. Sí, vengo con mi hija porque creo que los niños desde pequeños equivocan. Donde hay enterrado plástico, especialmente si los vertederos en este momento colapsan con plástico, en el futuro esa tierra jamás va a generar vegetación. La diferencia de botar el material en un camión de la basura y venir a dejarlo aquí a la empresa de reciclaje Ecología Siglo XXI es enorme. Porque nosotros acá somos los intermediarios de las empresas que reciclan y hacen nuevos productos para volver a hacer nuevos cuadernos, hojas y todo. La recicladora Ecología Siglo XXI da empleo entre 12 y 14 personas aproximadamente mensuales. Pero generalmente cuando hay momentos speak o hay contratos con otras empresas llegamos a tener 20 a 25 personas más. Ecología Siglo XXI, cuando comenzó su proyecto, empezó postulando a proyectos gubernamentales. Uno de ellos fue Cercotec, después de los fondos y tiros para comprar esta maquina, esta encarnadora. Que uno de los recursos más importantes que hemos tenido ha sido el aporte gubernamental. Hemos crecido y hoy día trabajamos con tres encarnadoras, que son las compactadoras que en este momento están funcionando. Y hacemos partos mucho más grandes. Esta maquina hace lo mismo que la maquina empagadora. Que es aplastarlas y cuando ya la maquina llega a esa altura es muy bien tener el cuarto listo. La Expo Chihuahua nos va a permitir entregarle a la gente el conocimiento, conocimiento, conocimiento y la importancia que tiene este punto listo para su entorno. Nos esperamos a la Expo Chihuahua. Expo Chihuahua 2017, Illapel, desde el jueves 23 al domingo 26 de marzo. Organiza e invita Gobernación Provincial de Choapa.